Hola a todos, el día de hoy vamos a preparar una deliciosa receta. Unos deliciosos sándwiches de pollo y maizitos. Es una receta práctica y muy económica que pueden conseguir en las tiendas de uno todos los productos para que quede delicioso. Después de cocinar por media hora los trocitos de pechuga de pollo, colocamos a freír en un sartén y le adicionamos la salsa de soya para que vaya tomando mucho mejor sabor. Posteriormente partimos en pedazos la tocineta antes freída y se la adicionamos al pollo. Después de freírse por 5 minutos adicionamos el maíz tierno. Revolvemos muy bien para adicionar después la crema de leche. Tostamos el pan, añadimos una rodaja de tocineta. Con nuestro pollo ya preparado lo añadimos también la cantidad que ustedes deseen. Y con las papitas tipo fosforito le añadimos para que quede más crocante. Para la receta utilizamos 200 gr de crema de leche, un paquete de pan tajado, un paquete de papas fritasquitos, maíz tierno y tocineta. Gracias. Gracias.